Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy es el tag de la cuarentena Me han nominado mi super compi de creadoras de contenidos ¿Dónde la tengo que apuntar? Es que claro, una cosa son ellos, otra cosa son los canales Algunas veces no coinciden los nombres, no es como yo Tenéis que pasar por el canal de Yucía Obregón Yucía, con Z Yucía Obregón Tiene unas cosas chulísimas Entretenimiento puro Pasaros por ahí y os deis una vuelta Bueno, Yucía, cumplo Voy para adelante, a ver Creeros que me pasó las preguntas hace un par de días Y no me las había leído, ¿eh? Yo estaba ahí en el móvil y ahora las he ido leyendo conforme las iba apuntando O sea que, preparadas, ¿no? Así que me he dado cuenta que Claro, el habla es diferente Pero bueno A ver, empiezo ¿Cuánto tiempo tienes en casa desde que comenzó la cuarentena? Pues la verdad es que no lo he contado Creo que son 61 o 62 días Por ahí andamos aquí en España ¿Vale? ¿Has pensado hacer algo y no lo has hecho? Por hueva Es lo que digo yo, las palabras Por hueva Se da por Perrería En España decimos perrería Pues muy mal de mi parte reconocerlo Pero es la verdad El deporte Sí, que un entrenador personal diga eso Vamos de lo peor Pero sí ¿Qué pasa? Que es como romper mi rutina Yo iré al gimnasio Mira, el cardio Yo en el gimnasio me meto una hora de cardio Y genial, es que me encanta Aunque sea la cinta de andar No, os pongo Me pongo por aquí a andar al aire libre Y me cuesta más trabajo Pasear sí, me gusta Hacerlo como cardio Como tal Lo que es sudar la camiseta Me cuesta muchísimo ¿Vale? Entonces, el deporte Ahora después me he dado cuenta que hay otra pregunta Y creo que la voy a poder desarrollar mejor Porque si no la cuento ahora Y luego os lo cuento después también ¿Vale? El deporte Estuve haciendo la primera semana de deporte Me marcaba mi rutina Y hacía cardio en el comedor Fingiendo, ¿no? Como que corría en el mismo lugar O brincar, bailar Esas cosas ¡Eva! ¿Qué ha pasado? Ahora estáis por allí Mira, me tiene el trípode Pero me duró la primera semana, creo No sé si la segunda la termina entera Pero eso hice nada más Luego, claro El gimnasio te facilita Las máquinas Y todo eso Y aquí, pues, mira Más complicado Es como que no Lo haces tan intenso ¿Vais para abajo? Culpa mía Mía, culpa totalmente Ahí para arriba A ver, mejor me voy a grabar esto Os pongo más alto Porque os vais a bajar Sigo ¿Por qué crees que salió el virus? Vale A mí cada vez que pasa alguna cosa De lo que sea Yo se me gusta mucho documentar Me ven muchos documentales Y yo, a razón de todo lo que he estado viendo De documentales en YouTube Lo han creado Lo pienso tal cual O sea Se quieren cargar a la gente ¿Ya? Yo lo digo tal cual Lo pienso Ha sido creado No es nada natural Para mi opinión ¿Vale? Cada uno tiene la suya Es creado Por ahí, por Wuhan Pues ahí Ahí lo hicieron ¿A qué hora me levanto? Pues, mira La primera semana Me levantaba sobre las ocho y media Me pegaba la tele Y ya estaba Con el ruido de YouTube Criando contenido Editando vídeos y demás Pero viendo a la vez las noticias A las ocho y media de la mañana Después Me he ido metiendo ya A las diez y media de la mañana Me tiré unos días que me levantaba Era como que luego me pegó un bajonazo Y ahora Ahora me levanto A las nueve Por ahí Nueve No doy poco Nueve menos algo Sobre las nueve de la mañana Ahora ¿Tienes suficiente papel del baño? Sí Lo he tenido siempre Pero tampoco me he puesto a comprar Como una loca Yo lo que hice es Las primeras compras En vez de hacer la compra Una vez a la semana La hacía cada quince días Lo cual Compré papel higiénico Para quince días Y los siguientes quince días Volví a comprar Y seguía habiendo papel higiénico Así, ¿no? Porque es que así, ¿no? Dios Que cojo y lo parto Me dan venas ¿Sales todos los días afuera A asomarte O sales a agarrar el sol? A ver Tomar el sol como tal Solamente lo he tomado Casi tres días En toda la cuarentena Que fue cuando grabé un blog Que salíamos bañando Y estrenando la piscina Eso fue un sábado Estuve tomando esa tarde un poquito el sol El domingo me puse un poquito Y el lunes me puse un poquito Nada más por la mañana Porque por la tarde ya empezó a nublarse A raíz de ahí Días nublados O con frío No me he vuelto a bañar Ni en la piscina Ni he tomado el sol Porque es que está nublado En el momento que puedo Sí que lo tomo en salvo al sol Sí que es verdad Que claro Yo vivo en Es un chalet Que tiene zona para salir fuera Dentro del De estar dentro No hay mal camino Bueno ya lo habéis visto en los blogs Tenemos espacio Para salir a tomar el aire Pero estos días Primeros que empezó el confinamiento De mucho frío Yo me tiraba semanas enteras Que casi no salía para afuera Como si fuera un piso Porque le he ido dedicando Muchas horas a Youtube Muchas horas con el ordenador ¿Qué has estado viendo y dónde? Vale Yo soy muy consumidora de Youtube ¿Vale? Eso lo sabíais todo el mundo Me gusta como seguir canales de Youtube Como sigo también Por ejemplo Y que Jiménez me gusta muchísimo Cosas estas así como paranormales O sucesos O periodismo También ¿Vale? Eso lo veo mucho Cuando me voy a acostarme Me gusta ver la tabla Un ratito en la cama Y termino con los walkies Y metiéndola debajo de la cabecera O sea escucho Tengo que mirar a ver si sigo grabando A ver si Bruno Moni Y fa una cámara Vale Seguís ahí Ya no sé por dónde iba Ah bueno Pero a la hora de ver Así ponerme con Ignacio A ver alguna película Pues Nefris Lo que más Alguna en Amazon Pride Porque lo tengo Pero Nefris O sea consumidora de Youtube Nefris Y algo de Amazon Bueno Tenemos un aparatito también en la tele Que se llama Creo que es Code Que iba a poner una base de Code Que también ahí se reproduce en películas Y series No miento Las hay Pero series nunca he visto ahí Tienes suficiente papel de baño A las sextas Los días Casi está durbiendo ¿Y dónde? Ya La octava pregunta ¿Con quién estás pasando la cuarentena? Bueno pues Con mi pareja Ignacio ¿No? Con dos de mis hijos Que viven conmigo Perro Gato Pájaro Perdices Todas esas cosas Todas esas cosas Mis dos hijos y mi pareja ¿Has leído algo interesante en estos días? Pues no Me encanta leer Pero no, no leo ¿Por qué? Porque en la cuarentena Lo que he hecho es Yo estaba con Youtube Y gimnasio ¿Vale? Al faltarme una cosa Me enfoca totalmente en Youtube Solamente una tarde En toda la cuarentena Los sesenta y pico días que llevamos Llevo sin O sea Una tarde nada más Me puse a leer Un libro Que lo empecé el verano pasado Lo cual Esa tarde me dediqué A ponerme al día Y he llegado al punto Donde lo dejé el verano pasado Y ya he parado de leer Pero es por eso Sé que siempre tengo algo que hacer Digo Mañana va a ser una tarde para mí Para leer No O sea es imposible Siempre algo 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 tengo que hacer Sobre todo relacionado con todo esto ¿Qué es lo más loco que has hecho en la cuarentena? Quizás ir a comprar Joder Yo la primera vez que salí a comprar Que fue a las dos semanas O por el confinamiento Fue el mismo sábado Que le dijeron Ya no se sale más Y luego ya las dos semanas después Y para mí eso era como Wow Me encontré todo tan diferente Y Pues no sé Lo más loco Como no sé Eso es que otra cosa No Bañarme aquel día que me bañé Que estaba el agua súper helada Y si me puso a mí más tersa Es que aquí el agua está muy fría ¿Eh? ¿Qué más? Que Vuelvo La once ¿Cuántos días máximo Que no te has bañado? Duchado como tal Pues la verdad que me he duchado todos los días Y que es verdad que a lo mejor Me deja alguno entre medias De esto que no sudas O no haces así Mucho No te mueves Pero te puedes dejar un día Máximo Pues no he llegado dos días Porque hoy sí Mañana no Mañana sí Es lo máximo Alguna vez Y no siempre Me he dicho todos los días Tengo esa rutina también adquirida Con el deporte Todos los días sudas Todos los días haces deporte Y aunque ahora no esté haciendo deporte Lo sigo haciendo igual ¿Vale? ¿Qué integrante de familia Te hace enojar más? Pues no enfadarme Sino a lo mejor Sí que tengo más discurso No más piques No piques Que no Que venga Que no Que no sé qué Esas cosas así Con Adrián Pero más que otra cosa Porque hago más cosas En conjunto con él Voy a grabar muchas veces Venga Adrián Anda porfa Coge el móvil Así no tengo que estar poniendo el trípode Poniéndolo todo Venga Oye mamá Que es que ahora mismo estoy Venga ponte un momento Ese tipo de cosas O bien él Venga grabadme Que quiero grabar un tito Ahora Adrián Que ahora mismo estoy haciendo esto Ah pues yo te grabo a ti Pues grabadme tú Ese rollo Quizás Adrián Ya está Con Carlos es difícil Enfadarte Bueno tampoco Nunca me graba Pero con Adrián En tu caso ¿Grabadme como discusiones? Pues sí Yo tengo discusiones también Con Ignacio Claro que las tengo O sea Nos compren Plementamos Pero también somos muy diferentes Yo hago deporte Él no Él fuma Yo no A mí me gustan muchas series y películas Él no Yo tengo un canal de YouTube Él lo ve de tostería Todo esto O sea Pues en algunas cosas Aunque nos entendemos Nos comprendemos Chocamos Pero bueno Con quien no discuto Es con quien no tengo al lado Eso está claro ¿Qué más? ¿Qué integrante de tu familia Pasa comiendo más? Pues yo qué sé Yo las primeras semanas Yo comía mucho O sea yo soy de comer Yo tengo un metabolismo estupendo Yo soy de comer mucho Y me pego unas hartas Anocilla Mermelada Mantequillas Que flipas Me daba ansiedad Y entonces lo desenfocaba Por ahí hasta que he dicho Vamos a frenarnos un poco Ignacio es de comer Eso está clarísimo Tiene sobrepeso Él es de comer Y no sé Y Carlos Si es que es de comer También Por el tema de Ahora está Con el tema del volumen Que quiero coger el volumen Yo qué sé A lo mejor el que más come Ignacio puede ser Sí Porque Ignacio se pasa Muchas veces Lo hace muy mal Porque Él es que Lo que hace mal Es que se tira muchas horas Sin comer Y luego se come Todo lo habido por haber Y a lo mejor Yo lo que hago Es que como Muchas veces Pero menos cantidades ¿Vale? Y él se termina comiendo A lo bestia Y se pasa muchas horas Sin comer Es que el problema También es cómo se come ¿Has tenido videollamadas? ¿O cómo te has comunicado? Por teléfono Y con vosotros Con mi canal de YouTube ¿Videollamadas? Como tal Algunas A lo mejor Era lo primero Con mi madre He tenido Y luego Creo recordar Que la última La tuve Os voy a decir La fechito El día 9 de abril Que fue el cumpleaños De Carlos Hice una videollamada En conjunto Con mi hijo el mayor Mi hermana Mi madre María Mi nuera Y yo creo que ya Que éramos todos En conjunto Y ya Hacer yo A los pocos días Ignacio se picó Con la videollamada Y a lo mejor Me asomo así A mis cuñados Pero He hecho pocas videollamadas La verdad ¿Has aprendido algo nuevo? ¿De qué? A ver Siempre vamos a aprender nuevo ¿No? Yo siempre estoy investigando Cosas de estas De YouTube De marketing De no sé qué Siempre aprendes cosas nuevas No sabría Qué decir A lo mejor se refiere A la cuarentena Quizás a intentar O tener más paciencia Porque a veces Que dicen Venga voy a hacer esto Porque si no me tengo aquí Que tengo que hacer Y muchas veces digo Si no voy a ningún lado Si no lo hago ahora Lo haré en otro rato Y si no Lo hago mañana Quizás tener más paciencia Porque soy de las que piensan algo Y lo hago ya Que has ordenado recientemente Por internet Ordenado Pedido Maquillaje La otra noche Sí El maquillaje Me pedí Es que estoy en una página Muy chula Que se llama Chollazo Creo que se llama Y ahí te vienen Chollazos Como tal Y era un maquillaje Que valía casi 20 pavos Y estaba en 4 euros y pico No sé cuánto por ciento De descuento Y entonces me lo pedí Me he arriesgado Que es la primera vez Que yo me compro Un maquillaje por internet Porque no tengo ni idea Si me va a ir bien Al tono de la cara Pero como es barato Si no me va Pues nada O lo mezclo con otro O alguien se lo daré De todas formas Las pérdidas no llegan a 5 euros ¿Has cambiado algo En tu rutina de maquillaje? No A ver Yo es que siempre suele Levantarme por la mañana Y echarme rímen O echarme rímen Ni raya Maquillaje no Maquillaje me he hecho Como ahora mismo Porque estoy grabando un vídeo Y me pongo maquillaje O por ejemplo Bueno aparte de grabar hoy el vídeo Si que es verdad Que esta mañana Me he ido a comprar con Adrián Y entonces me he puesto La base de maquillaje Pero eso lo he hecho Siempre que he ido a comprar Alguna salida Cuando me voy al gimnasio No me pongo base Pero quiero decir Que yo por establecerla Sigo maquillándome igual O sea en eso Lo hago lo mismo Igual, igual, igual ¿Continúas utilizando maquillaje? Ya contesté esa pregunta Yo como base de maquillaje La utilizo solo cuando voy a salir O cuando grabo un vídeo Entonces no he salido Pero si he grabado vídeos La he utilizado igual O sea no por haber estado Encerrada en casa He dejado de maquillarme No, yo para mí Tengo que verme bien Hombre si es que tengo mis días Que a lo mejor me he hecho Una pizca de maquillaje Y me pongo una suadadera Y ya está Maquillaje me refiero al rímen Si que los he tenido Incluso un día recuerdo Yo que me quedé con el pijama Entero puesto Me apetecía hacerlo así Pero bueno eso lo he hecho también En invierno un día Porque me ha pillado por ahí Si es en cuarentena Eso yo mantengo en la rutina No me he dejado En eso Productos favoritos de maquillaje Yo tendría que decir dos Porque yo para mí El rímen Es súper importante Las pestañas Y los labios Los labios a mí me gustan Colores fuertes Me ha pasado de Bueno Lo he visto en muchos vídeos De pintarme los labios rojos Ir a ponerme la mascarilla Y digo Pues eres payasa Digo con la mascarilla Y me los tengo que volver a quitar O sea ya como rutina Y yo estoy aquí en casa Y me pinto los labios también fuerte A lo mejor no un rojo Y el rojo lo hago más Pasaría a la calle O grabar vídeos Pero Si un rosa fuerte O estos que hay tipo Color carne fuerte Es que marca el labio A mí el rímen Y los labios lo queman Ya si fueran tres Ya me cogería El alien light también Pero muchas veces Que no lo utilizo Yo utilizo solo el rímen Últimamente me pica más ¿Has caído la tendencia de TikTok? Pues Quizás sea un poquito al revés Porque yo la tendencia de TikTok Yo ya la tenía O sea yo rara es la red social Que no está un poco fun Y la cojo Porque me gustan las redes sociales Y ahora en la cuarentena Como me he metido tanto A meter tanto vídeo de Youtube Porque ahora subo Estoy en la línea de cinco por semana Y antes yo eran tres por semana Sí que Me dedico más tiempo A Youtube Y entonces Tengo más abandonado TikTok También TikTok voy a temporada Si ves que digo Me da por hacer el chorro Y me grabo en una tarde Tres vídeos Y los voy poniendo en TikTok Pero no tengo una ¿Cómo diría? Una rutina exacta Decís que pongo una a la semana O pongo tres O pongo cinco No Hay semanas que publico Y me tengo semanas enteras Que no Pero no por la cuarentena Me he dado a TikTok Yo ya tenía TikTok Y además En mi cajita de información Viene el TikTok Lo tengo puesto Bueno Pues ahora Voy a nominar A Güera Que es del canal Os lo voy a escribir por aquí Porque es que Güera Es que el nombre Mamá Está hecha en BCN BCN Supongo que será de Barcelona Porque ella vive allí Bueno sí Si ella nos lo ha dicho Sí, sí, sí Sí, porque además Tiene un vídeo muy chulo Que os recomiendo Que lo veáis A mí me encantó Me faltó ya Sácame las palobitas Para ver el vídeo Que cuenta su historia de amor O sea Ella es mexicana ¿No? Y está viviendo Ahora mismo en Barcelona Entonces cuenta el por qué Se ha ido ahí a vivir Tenéis que ver ese vídeo Ese vídeo es guapísimo Así que chicas Te toca Hacer tu tag Que son 20 preguntas Tu tag de la cuarentena Así que por mi parte Ya está todo hoy Un besazo grandísimo Suscribiros para que sigamos creciendo Y compartir Y darle a like Y todas esas cositas Así que un besazo grandísimo Os quiero Así, así, así Hay que dar más vuestras Así con mis uñas No puedo Chao